Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos en Sticks, Master of Shadows. En el anterior episodio hicimos una zona llena de clones y ahora tenemos que llegar hasta el ascensor para así matar de una vez por todas a Sticks. Vale, ¿así matamos al guardia? No, vale, no. No lo matamos todavía así. Vale, es que quiero matar al soldado, eh. Al caballero. Joder, no se va a poner debajo, ¿verdad? A ver, podríamos tirarle, tirar el cuerpo. Sí, 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 es una buena idea, eh. Podemos tirar el cuerpo. No, no, porque no podemos subirlo. Es que si no, no lo va a matar y es un asco. Ya que está ahí. Está por cierto, está por cierto Duquex mirando, eh, la retransmisión. No, pero tú no, quiero que se venga el otro. No, es que el otro no hace más que eso, eh. O sea, no es que haga otra cosa. Sí, hombre, a medida que... Espera, ¿y se hago así? No se ha dado cuenta aquel, ¿verdad? No, este no se va a mover de ahí. Está como nerviosito. Pues bueno, si pasa el otro, lo mato y ya está. Y aprovecho la confusión para colarme o algo. Es que si no, este no va a moverse de ahí, eh. Está en la silla y está muy raro. Tiene un ácido, pero no me interesa. Sí que es herido, eh, del... del cuchillazo que te pegó Sticks, el verdadero. Una moneda. ¡Venga, colega! Cambiar de patrón o algo, vamos a dar un paseo. No hay nada por aquí, eh. O sea, bueno, sí podríamos bajar por ahí, pero... Nope. No tenemos cuchillos ni nada. Tenemos ámbar. ¡Oh, no! Maldita sea. ¡Lo he matado! ¡Soy un maestro! ¡Soy un maestro! Pero, pero, que lo he matado. ¡Soy un maestro, colega! Ahora el otro. Ahora el otro lo voy a caer encima. ¿Será que no era nada? Se le ha caído encima una maldita lámpara, tío. Aquí está. Esta gente no tiene prioridad. El cadáver no está ahí, ¿sabes? Y de cerca. Venga, 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 venga. ¡Ay, ay, ay! Es que no pasa por debajo, eh. No lo mataría. Uy, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Se pone nervioso. Por la silla. Se ponen muy nerviosos, eh. Ya me han pillado. Solo hay otro, eh. De momento solo hay otro, tío. No, 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 no. Por favor, eh. Un poquito, avanza un poco. Dos pasos. En serio, si estás analizando esto tienes que verme la cabeza por fuerza, eh. En serio. ¿Ha escapado de mi... campo de visión? ¿De verdad? Completamente ha escapado, eh. De mi... campo de acción. Hombrado, hombrado, hombrado. Ahí vamos a guardar. Que si no... Ya sabemos lo que pasa. Este a lo mejor sí que viene por aquí. ¿Ve algún cadáver? No. Sí, hay uno ahí. ¡Oh! ¡Fuera! Te dan un puñetacito ahí cuando van a morir, eh. Vale, aquí no hay nadie. ¡Perfecto! Vale, un momento. Que mire dónde estaba la reliquia. El ascensor. Vale. O sea, hasta que no lleguemos al ascensor, nada. Pero... Creo que... No me acuerdo si al final dice la mejora de aumentar el alcance de mis... Vamos. Tenemos un cuchillo si lo necesitamos. ¡Uh! Ahí hay uno de los... De los del sombrero. De los que no les afecta el... Este. ¿Ves? Este no afecta el cuchillo. La verdad es que hay mucha gente, eh. ¿Pero ven? Uy, no. ¡Colega! ¡Falso! ¡Ay, ay! De hace lo de la... ¡Oh! Eso es lo que es. Es una muerte obligatoria. Un golpe obligatorio. ¡Oh, tío! Si no me hubiera hecho el golpe obligatorio, lo habría matado, eh. Porque le iba a tirar el cuchillito. Vale. Está este que tendría... Que si viene el... Que si viene el... Que si ve el cadáver y viene... Sería maravilloso. ¿Podemos subir por allí? Vale. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Podemos... Matarle desde aquí. ¡Falso! 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 ¡Hasta luego! ¡Maravilloso! Todos muertos. Y vámonos. Y todavía hay gente que se pasa este juego sin que lo pillen y sin que... Sin que lo... Sin matar a nadie, eh. ¡Ay! Me he pasado. Vale. Hacen mejor parkour que el Assassin's Creed, ese, eh. ¡Uh! Vale, vale. Señor. ¡Oh! ¡A que le empujamos! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Que había otro. Hay uno con ámbar, eh. Aquí no puedo... Estar en... En... Sigilo. ¡Ay, ay, no! No, que aquí no puedo ponerme en sigilo. Que ha sido... Aquí no podía... No, aquí no puedo ponerme en... Apoyar contra la pared, ¿sabes? Vamos a intentarlo. Se ha ido, ¿verdad? ¡Uy! 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 Vámonos. Vámonos que viene. ¿Ves? Lo ha visto. Por allí. Ah, me acuerdo de esta zona cuando vinimos. ¿Aquí es donde pillamos el gatito del guardia? ¿Con algún gatito de un guardia? Eso hace mucho tiempo. ¡Sí, sí! Aquí estaba el gatito. ¡Uh! Dos dagas. Dos dagas. O sea, podemos gastarlas. Estas dos. Mira, si hay alguien aquí va a morir. Uno. Ácido. Y si hay alguien aquí, lo mato. ¿Allí? No, no llego. ¿O sí? Sí, sí que llego. Pero este está más cerca. Este me va a molestar. ¿Ves algo? No, no, no. Hasta luego. Está terminado por él. Bueno, tenemos dos dagas. O sea, que es lo bueno. Para eso lo hemos hecho. Tenemos dos dagas ahí. Podría haberlas aprovechado más, estas dos. Pero bueno. Ahora, tú mueres. No sé, Sticks. Podrías pasar, ¿eh? No te pasaría nada. Vamos a tirar el cadáver. Encima de este. A ver qué pasa. No, no lo ha matado. No lo ha matado, pero... Vale, están ya... Está enfadados. Vamos a verlo así. Vale. Eh... Por ahí no podemos. O sea, vamos a decir que por aquí. Por aquí vinimos la vez que hicimos lo... Joder, tío. Ya está. Por aquí. Vinimos por aquí la vez que... Sí, por aquí era aquello que hicimos de... Liberar a los prisioneros para que subieran a lo loco y... Joder, son nerviosos se ponen, ¿eh? Están allí todos. Hay cuatro. No hay ningún... Si no hay ningún caballero... Perfecto, ¿eh? Uh, uh, ha visto alguien algo. A ver. No hay caballero, creo, ¿eh? No hay caballero. Pero hay mucha gente, ¿eh? Ah, hay mucha gente, tío. Me van a matar. Voy a... Ah, tío. Hay cuatro personas aquí. Aunque mates a dos con el... Ay. Que no quiero. Ah, tendrías que... No haber bajado. Tendrías que no haber bajado. Aprovechado que puedo instalar. Vale, aquí era la zona aquella de tortura. Mucha gente. Uh, no lo ha visto nadie. Maravilloso. Si lo hubiera visto a alguien habría habido problema. Pero no lo ha visto nadie. Estos dos, pues creo que podemos matarlos, ¿eh? No van a cruzar, seguramente. Ninguno va a venir por aquí. A no ser que pongamos un cadáver. O a que viene. Que viene, que viene, que viene. ¿En serio? ¿Te vas a quedar aquí? ¿En serio, tío? No sé. De verdad, no lo sé, ¿eh? Este también. Este no van a salir de esta sala. Y maneras de entrar. Creo que había una alternativa, pero no me acuerdo. Jope, tío. Me ve en la cabeza. A ver ahora. Vamos a dejar esto aquí. Y ya está. Que vengan. Si quieren venir, que vengan. Digo yo que lo verán, ¿no? Hay para ir para subir, ¿no? Vale, vale, vale. Lo ha visto. Ha sido muy bonito. Y este, pues, ha muerto. Aquí no hay nada de interés. Y ahora cuando pase este, en principio... Uh, no, 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 no. Este no... Pasará, pero alertado por el este y me verá. O sea, que me espero. ¿Qué dices? No, 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 no. Él ha sido muerto. No hay nadie, ¿eh? Ay, leche. Sí, sí que había alguien aquí. Bueno, pero ahí arriba, ¿sabes? No me interesa, no me molesta mucho. Va a venir, o sea que nos vamos ya. Viene, viene, viene. Nos vamos. ¿Dónde estamos? ¡No, tío! ¡No! ¡No! Pero qué tontos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué subnormal! ¡Ay! ¡Pero qué tonto soy! ¡Ay, tío! ¡Pero qué tonto! ¡Ojo, tío! ¡Qué ascazo! ¡No, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! A ver, a ver. ¿Qué hacemos? Está viendo aquel. ¿Vamos para arriba? No, para arriba de aquí no había nada. Esto no... Aquí no había nada. ¡Toma! No sé, tío. ¿Ves un cuchillo ahí caerle encima de alguien? No hace muchos comentarios sobre ello, ¿eh? Se han puesto nerviosos. Vale. Vamos a echar a este. Está la gente. Claro, es luego peor. No sé yo... A ver, si viniera uno para aquí... No, no van a venir. ¿Podemos coger las dagas? Están aquí. Están justo aquí. Podemos cogerlas. Sin necesidad de hacer esta zona. Por aquí. Por este lado. Bien. Que ya la moneda. Eso son dos dagas gratis. Y como de normal no iba a cogerlas... Pues ha salido bien. Y guardamos. Once monedas llevo. Nunca las conseguiré todas. Nunca las conseguiré todas. Espérate. No me quiero caer. Vale. Se ha ido toda la gente. Hay uno aquí. Ah, el tío este. O sea, el... Sí, el tío este. Este. El inquisidor. Sigue ahí mirando. No sé qué va a encontrar. Pero sigue mirando. Vale, vale. Ahora va para acá. Y ahora cruzamos. No salió como esperaba. Muerto. Me cago en la leche. Joder. Te has tenido que girar justo ahí. En serio. A veces tela, eh. Pero bueno. Venga, a ver. ¿Qué pasa? Vale. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Really? No sé qué decirte. No sé... No sé qué decirte, eh. No sé yo hasta qué punto... Ay, es que el problema es que es una zona pequeña con mucha gente. Y tienes que pasar. Sí o sí. No puedes pasar por otro lado, ¿sabes? O sea que... Bueno, hay otro lado. Me suena que hay otro lado. Pero... No. Parece que este es el más fácil. Bueno, ¿para qué vamos a ir por arriba? Mira, tenemos aquí a este. He dejado que me vea para venir aquí, nada más. Y ahora puede matar a este aquí a lo lejos. Lo robamos. Y lo matamos. Y si cogemos este nuevo cuerpo... Este ya no lo han visto. Y lo ponemos aquí en la puerta... Uy, 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 uy. Este viene aquí, fuera, eh. Este sale. Este viene aquí. Ah... Ok. Maravilloso. O sea... Tu inteligencia superior... Me ha... Me ha... No sé. Quien diseñó esta... Quien programó esta IA de videojuegos era... No. Sabía... Estaba absolutamente seguro de todo lo que hacía. Y no, es que... Tenemos dos cuchillitos. Madre mía. Vamos a guardar. Que sé que me conozco, ¿sabes? Ya que me ha salido muy bien. Espera. Me está viendo. O sea... Me está viendo. Tal cual. No hay hagas por aquí ni nada. No. Vale, hay uno por ahí. Está aquí. A ver si lo logramos matar. Llegamos ya al ascensor, ¿eh? Y por ahí hay un arquero. Este es. Que en la la puede liar mucho, ¿eh? Se está moviendo un lapa a otro. Eso es lo que hace, ¿no? No sé. Ah... Ah... No sé. Sticks. A lo mejor eres un clon. A lo mejor cuando te crearon... Te hicieron medio cerebro de menos. No sé. Puede ser, ¿eh? Que te... A ver, no todas las clonaciones son perfectas, ¿sabes? O sea, puede ser que te hicieran... Un agujero donde tendría que estar tu cerebro. Bueno, vamos a esperar a que este pase. Y pasamos nosotros. Para que no me vea. Vale, no. Hasta luego. Jodido. Qué asco. Ha ido a peor. Ha ido a peor. Yo creo que mataremos a toda esta gente. Y luego intentaremos buscar tranquilamente la reliquia. Tengo que intentar entender ese mapa. Que lo escribió eso. No podría haber puesto reliquia. En el tercer escalón de la escalera que lleva la censura. No sé. Ha puesto ahí un dibujo todo raro. ¿Quién me ha visto? El tonto ese. Espérate. Hasta luego. Porque antes no me ha visto. Antes no me ha visto ese de arriba. ¿Dónde están ahí los dos? Bueno, este viene aquí ahora. Es que tenemos un cuchillo. Pero no quiero gastarle con el arquero. Porque el arquero no parece... Ay, 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 ay. Ay, que se lía. Pues nada. Lo gastamos con el arquero. Porque aún queda la gente aquí, ¿no? Un momento. Vamos a ver. El cofre... Desde atrás. Vale, vale. Aquí está el cofre. Atrás. Atrás del ascensor. Ya lo he entendido. Soy un genio. Atrás del ascensor. Un clon. Un clon. A veces no puede matarlos. No, no. ¿Quién eres? Oh, ¿ves? ¿Cómo puedes saberlo? Sin saberlo. Yo sé. Yo tengo un plan. Yo no obvio a nadie. Yo también. Yo tenía un plan. Y salir de aquí. Bueno, hubiera tiempo. Pero, ¿ves? Estos sacos... No dejarán de duplice. Sí. Eso es lo que hago en este lugar. Pero no puedo esperar para cambiar a Dios. Lo que hago con mi mismo. ¿Ves? Tienes tus propios duplicados. No hay tiempo para acercarse a ellos. Están aquí para servirme y eso es todo. ¿Sabes cómo crear tus propios duplicados? Increíble. Puedes ser diferente, después de todo. Él va a sobrevivir unos días más. Pero... Pero no te jodas. De pronto o después... Estás moriendo hacia abajo en la mierda. En algún lugar en uno de estos túneles. No puedes atacar los túneles. Es fuerte en todos los juegos. Sabes que el miedo multiplica tu fuerza. Así que creíme. Estoy fuerte que la mierda. Al... Oh... Está muerto. Bueno... ¿Ves? Está bastante guay. ¿No hay moneda? ¿O la he cogido ya? No sé. Está guay. Está guay. Vale. Hemos visto que era en la... ¿Qué dices? Ah, vale. Pero me podré mover, ¿no? Oh. Cara a cara contra él. ¿Tienen un cuchillo de arrojadizo? Tengo uno, eh. Tengo uno. He guardado. Tengo un... Tengo un... T... Cuchillo... 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 Cuchillo arrojadizo. Tengo uno. ¿Sabes? No. Es que... Tengo un... Podría... Podría haberle tirado. Mira, ahí podría estarse el tesoro. Pero... Ahora... ¿Cómo paso? Esto está cerrado, ¿no? Tengo que haber otra forma de bajar. Por aquí. Por, por, por... Por aquí abajo. Pero, por aquí abajo. No hemos estado en ningún momento. Uy. ¿Cómo bajo, entonces? De verdad, Sticks. Tenía un... Cuchillo arrojadizo. Si me hubieras dejado... Tirar... Lo... Lo matas. Lo matas. Ah, sí. Ya está. Jope. Jotío. No sé. No sé a dónde que tengo que ir, ¿eh? Dice escondrijo para allá, pero... No. Es para allá, pero... ¿Qué? Esto está cerrado. No puedo llamar al ascensor. Por ahí. Por ahí. Vale, vale, vale. No, jope, tío. No lo había visto. Vale. Tiene que estar aquí la reliquia, ¿eh? En una jaula. De estas. Vamos a guardar, que me veo que me voy a caer. Me voy a caer, seguro. Así que me guardamos y ya está. A ver. En el otro lado... O sea, no. Girándola. Esto va para arriba. Yendo aquí. A la zona de abajo. Una jaula de estas, era. Yendo aquí. No. No, porque esto parece que es para bajar. Esto es para bajar. Vale. Pues ya está. Ya he visto cómo se consigue la reliquia. Bastante fácil, la verdad. Pero no se me habría ocurrido nunca. Llegas aquí y haces... ¡Tres! O sea, que el ojo aquel que vimos era la visión de Ámbar. Te dice cosas que tienes que hacer. Vale. Ahora bajas aquí. Recoges la moneda. Que no la he visto. Y... Y ya está. Llegas aquí y lo coges. Está aquí arriba. Esta caja. Y ya la tenemos. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a llegar hasta el escondrijo. A ver si Stix dice algo más interesante. Y lo dejamos. Tengo nada de vida, eh. A menos que me haga un golpe, me mato. Está hecho para que no tenga daño siquiera. Vale. ¡Hasta luego! Perfecto. Hemos hecho todos los secundarios. No hemos hecho nada de esto, pero bueno. Hay uno de todos los tokens. ¡Oh! Lo habré desbloqueado. El creador. Vamos a hablar con Northcan. Que siempre lo hacemos. Ahí ya... Apagamos. O sea, tengo que... Tengo que interpretar mejor la cosa esa. La... El este de la reliquia. Siempre tiene un sentido. Siempre tiene sentido y nunca lo pillo. Por ejemplo, eso que era que las estatuas están giradas. Es que tienes que girar las estatuas. No es que estés desde la posición en que están giradas. Lo ha matado, ¿verdad? Lo ha... Lo ha matado. Lo ha... Lo ha matado. Ha llegado antes y lo ha matado. ¿Puede ser? No, porque ha subido hacia arriba. Vale, no. Espérate. Estoy pensando cómo subir. Estoy pensando cómo subir. Para agarrar con un enemigo. ¿Habilidad de asesinar otra sorpresa? Puedes ordenar un glon que se esconde en un armario o en un arcón. Agarrar al guardia que pase a su lado. A ver, así. Madre mía. Qué huevos hay que tener para hacer eso, eh. No habrá muerto el tío este, ¿no? No. Suena a ser una música que da para pensar que iba a morir. Porque... Ahora Sticks está tras él y los guardias lo habían encontrado o algo. Siempre violín. Siempre violín. ¿Sticks? ¿Es tú? Tengo la impresión de que tu plan ha sucedido. La mierda está volando, pero... ...de los enemigos y el helado. ¡Ah! ¿Tú? ¡Puede! Oh, ¿pero qué? ¿Sabes que eres un clon? Pero no era ciego. ¡Ah! Vale. ¡Oh! ¡Oh! El agua que estás usando como agua se va a despejar! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿No puedo perdonarle? Pregunto. No sé. Pregunto si puedo. No tengo más razas de ácido. Aquí. ¡No quiero matarlo! O sea, no sé. ¡Eh, eh, eh! ¡Depredador! manipulador de las sombras cuando controlas tus colores te vuelves invisible automáticamente debes tener desbloqueado por completo el árbol sin sigilo y del de clonación asesinato nato el asesinato aéreo y de cubiertos se consideran más silenciosos debes tener desbloqueado por completo el árbol de asesinato y agilidad omnisciencia, en visión de ámbar te pedito localizar enemigos y toques a través de las paredes desbloquear el árbol de ámbar y el de sigilo más estos dos fracos, fraculación de ámbar está guay tenemos este ahora vale, pues hay que mejorar todos los vale, pues vamos a mejorar el de sigilo esto que era? 6 de invisibilidad, capacidad de recuperación rápida, te pediste de recuperar la mitad del ámbar consumido, perfecto y este es, puedes hacer invisible indefinidamente mientras no te muevas, no lo voy a usar este no lo uso, vale fraculación es que no lo uso, tío pero bueno si no encuentro nada mejor hago el de sujetar o el de visión de ámbar podemos hacer el de sujetar y el de este y este y aquí pues que este costará más, ¿no? 60 pero me vendría tan bien vale, vamos a hacer este y este perfecto tenemos la de sigilo la de agilidad y la de asesinato le pondría a poner esta, ¿no? es la única que se ve así está bien, esta me gusta de verdad tengo que matar y no puedo y si paso de él voy a pasar de él a ver qué pasa vamos a pasar de él te o sea, si lo perdono a la siguiente volverá a estar aquí o seguirá bueno, vamos a guardar vámonos dejamos la zona te he perdonado la vida, ¿eh? el arquitecto pues lo vamos a dejar aquí me quedan 3 no son 7, son 6 me quedan 3 a la mitad no, pues hemos terminado la 4 y son la 5 quedan la 5 y la 6 o sea, que no queda mucho más ya, ¿eh? madre mía lo pillaron, ¿no? objetivo secundario líbrate de todos los guardias vamos a intentarlo, pero arrea está lleno vamos a ir de arriba abajo digo yo no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas este tiene el casco parece que tiene el casco oh, me he puesto otra vez la capucha soy sticks otra vez le echaba de menos y la capucha, ¿eh? tiene algo que ver con la ident... vale, tenía casco eso de la capucha tiene algo que ver con la identidad y con todo eso estoy haciendo esto y se me va a quedar un episodio larguísimo de narices pero me apetece hacerlo ahora perfecto perfecto ah, vale el guardia hay que matar al guardia no no sé si puedo subir ahora ves, podríamos irnos pero es que matarlos a todos está el guardia habría que tirarle encima la cosa esa o algo podemos hacerle algo más aparte de eso recoger ah, que lleva un cuchillo ¿qué dices? lleva el casco vale jope, están muy nerviosos, ¿eh? no puedo subir, creo al menos no de forma bueno, tengo que ir de la forma hay que subir de la forma convencional ¿no? por allí por aquí no no puedo subir por allí no voy a poder hacerlo he gastado todos los cuchillos y tal no, vamos hacia allá bueno, lo vamos a dejar por aquí y en la siguiente misión repetiremos esto un saludo a todos y hasta la próxima adiós